Hola, bueno, en este nuevo video de... no sé, algo aleatorio Le toca a I'm Wanna Kill The Guy Muy bien, este juego se trata sobre esto Este juego Se llama I'm Wanna Kill The Guy Entonces, este juego se trata de que tienes que pasar una serie de niveles sin morir Entonces, en lo que carga, pues, estoy aquí viendo un chingo de pendejadas De cualquier forma, vamos Bueno, ¡Ah, mierda, ábrete! ¡Me cago cuando no se abre! ¡No, mierda, ya se había abierto! Listo Iniciemos Sí, ¡Ah, bueno! Espera un momento Ok, ahora sí ya, continuando con todo esto Sí, bueno, esta es la intro de I'm Wanna Kill The Guy Este es el tipo Sí, bueno, luego al final del video les pondré el intro Que no les pude poner porque... Como... Tuve que corregirle el audio al video El audio ¡Ah, y la pantalla! No se los pude poner completo Pero ya después de esto ya se los voy a poner completo Tranquilos ¡Ah, y la pantalla! ¡Ah, y la pantalla! Gracias. Sí, bueno, este tipo de animación es como... ¡Ah, madafuck! ¡Siempre se me olvida! ¡Muy bien! Bueno, este juego... Ay, van a kill the guy, como ya les dije. La animación que tiene la intro yo la podría hacer como... Varias animaciones que he hecho. Pueden visitar mi perfil y ahí van a ver mis animaciones. Sí, bueno, he hecho varias, como cuatro por ahí. Pero bueno, cuatro son las que he subido y tengo más aquí en mi computadora. Pero, nah, ¿para qué la subo? Muy bien, continuamos. ¿Qué es esto? No sé, a ver. Llego uno. ¡Hijo de puta! A ver, editor. Vamos a ver... Vamos a poner... Blue Bricks. Ok. Mapa. Sí, ok, no me importa el mapa. No, quit. Ah, ya es igual. Más gorda... Don... Mob. No, mierda. Continúo. Ah, ok, vamos a ver el nuevo juego. Capítulo 1. Ok, me he muerto cero veces. Bravo. Bravo a mí. Como sea. Este juego cuenta con varios niveles. Yo el único que he llegado es el tercero porque están algo complicados. Ok, entonces comencemos. Y tarda un poco en cargar porque... Ok, disparan con X, con Z disparan. Ahora aquí tengo que cambiar algo, configuración. Aquí está. Z. Rojo, prefiero el rojo. Ok. Aquí hay doble salto. Para los que no sabían. Este sirve para guardar. Word. Palabra. Ok. Aquí este va a ser como un... ¡Ah, mierda! Va a ser como un tutorial o un let's play de I wanna kill the guy. Para... ¡Ah! Para los que quieran jugarlo, les dejaré la descripción de... ¡Ah! Y el link para descargar este juego. En la descripción de este hermoso video. Entonces. Ahm. Continuemos después de pasar esto. No sé por qué me estoy muriendo tantas veces. Este es el nivel más fácil de todos. ¡Uy! Si te dan cuenta, aprieto. Le pongo mucho para el menú. Porque para el menú es esc. Y en... Ah, olvídela. Great. Ajá. Sí, bueno. Estas líneas se las tocan, se mueren. Tienen que pasar por la parte en la que no tienen. Ah, sí. Vengo. Bueno, sí, con C sirve para agarrar esta cosa. Abrir y cerrar con esta. O sea, escape. ¡Ah, mierda! Ah, perra. Ah, se me olvidó guardar. Rayos. Ok, entonces. Aquí se tienen que apurar a pasar aquí rápido. A esta parte. Ok. Porque tenemos que llegar aquí. Ah, aquí hay una hermosa moneda. Es un secreto. Ah, mierda. Ok. Bueno, ya llegamos aquí. Guardamos. Ok. Aquí tienen que... Ah, pisar todas. No importa. Ok. Ah, mierda. Ok. Aquí saltamos aquí. Ajá. Ok. Ahora aquí solo tienen que pisar aquí una sí y una no. Una sí y una no. Ajá. Porque si no van a tapar. Ok. Aquí pisen esta. Esta se va a bajar y luego con esta rápido. Ah, fuck. Ok. Entonces ya llegamos aquí. Ah, mierda. Sí, bueno. Cuando me trabe le pausaré al video y le continuaré en otra parte. Por cierto, este video no va a durar más que 20 minutos máximo. Ah, fuck. Y eso sí... Sí... Sí va bien. Bien, este video lo estoy grabando el día internacional de pisar porquerías. Eh, solo algunos se entienden qué día es este. ¡Ah, fuck! Entonces, este... Si lo subo después es porque seguramente tuve problemas de subirlo hoy. Sí, bueno, entonces... Aquí saltamos... ¡Ah, fuck! Ay, de esta parte. Si me vuelvo a morir ahora sí, ya le pauso al video. Ok. Si pueden escuchar esta canción, está muy perejosa. Bueno, como sea. Entonces, ahora sí... Ah, sí, soy... ¡Ah, mierda! Uy, casi no pasó. Sí, súper sensual. Ok. Entonces, pasamos esto. Y aquí tenemos que hacer esto rápido. Ajá. Aquí bajamos y nos caemos de este lado. Ok, aquí tenemos que interpolarnos en lugares. Y aquí ya va a bajar más rápido. Bueno. Aquí hay algo súper importante. Se tienen que apurar... ¡Ah, mierda! No me acordaba de eso. Se tienen que evitar esto. Y rápido bajarse acá. Saltar. Regresar. Y hacer doble salto. Aquí se tienen que pasar de acá, así súper sexy, bien rápido. Y me acabo de tardar. Ah, fuck. Ok. Me voy a equivocar primero así a propósito para que vean qué pasa cuando se equivocan. Si se vienen por acá, están en este líquido rojo que los mata. Y, curiosamente, con la cara de este troll face. Ok. No importa. Entonces, como saben, ya nada. Nos bajamos por acá. Me tardé. Sí, bueno. ¿Para qué sirven las monedas? Sirven para poder tener trucos. O, bueno, diferentes habilidades. O más ropa. O no sé, algo. Aquí tenemos que saltar a llegar a esta. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado. Oh, diablos. Ok. Entonces, aquí saltamos. Bien, bien. Mierda. Ah, mierda. Ah, fuck. Saben qué le voy a pasar al video hasta que llegue a esa parte. Muy bien. Entonces, ya que hemos llegado a esta parte. Ah. Bueno, aquí tienen que venirse por acá. Si era por acá. No, 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 no. No, aquí es. Aquí es. Aquí es. Ok. Ya que se vienen por acá, agarran esta moneda. Aquí tienen que hacerse caos y no van a tener que hacer todo otra vez. Ok. Esta parte está muy simple, aunque no le parezca. Ah, fuck. Me tardé. Ok. Si vienen por acá, sí. Ah, mierda. Ok. Si vienen por acá, sí. Ah, fuck. Creo que la antorcha me hace más lenta. No estoy seguro. Ah, ahí está. Ok. Entonces, la hacen así. Y se vienen aquí en chingas. Y se regresan. Súper mierda. Entonces, aquí quedamos. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen esto? Saltan. Se regresan. ¡Corre! Run like a bitch. Ok. Entonces, aquí. Ah, fuck. Salté antes. ¡Ay, mierda! Ok. En esta parte nos tenemos que quedar aquí y luego pegarnos acá. ¡Oh, qué mierda! ¡Oh, madre de mierda! Ok. Rápido, la moneda. Corre, 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 corre. No es antes de subir y ahora nos pasamos por acá. No es aquí. Aquí es súper sexy. Ok. Esta es la primera pelada contra el jefe. Y es nada más y nada menos que... ¡Pakman! Ok. Entonces, aquí tenemos que evitar sus bolas de la muerte o eso. Son de tanta cosa que come. Prácticamente las está vomitando. Entonces, aquí nada más las esquivas... ¡Ah, mierda! Este jefe en sí está muy fácil. Es uno de los jefes más fáciles de todos. El que está difícil es que... El segundo jefe que viene más adelante. No tanto, pero sí más adelante. Que sí me llevé como... En lograrlo vencer me tardé como unas dos horas. Tres, cuatro. Sí, bueno, entonces... ¡Ah, hijo de puta! Ajá, claro. Muere, perra. Muere, perra. Ah, sí, es muy complicado porque como no puedo casi con la zurda... Entonces, sí. Así que creo que mejor cambiaré con la mano... ¡Ah, fuck! Sí, voy a cambiar con la mano derecha. Pro tip. Muy bien, entonces pasamos. Sí, bueno, ya que se lo mato. Ya cuando baje, nada más. ¡Bum! Lo mato y listo. ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡Perdí los controles! Ah, estúpido control. Ok, sí. Voy a quitarme esto porque siento que como que me distrae nada más. O me hace más lento. Ok. Ah, mother shit. Ok. Ok, aquí ya nada más evitamos estas cosas. Ok, entonces cuando se pare tenemos que evitar este güey. Y ya nada más le disparamos y listo, se murió. Voy a agarrar mi antorcha. Aquí tenemos que tener cuidado. ¡Ah, no jodas, cabrón! ¡Ah, no se supone que hagas eso! Ok, le voy a pausar el video hasta que llegue aquí otra vez. Así que ahorita nos vemos. Ok, bueno, ya que estamos aquí. Ahora sí ya nada más saltamos aquí y nos vamos. Ok, pero obviamente esta es la segunda parte del primer nivel. Bueno, esta parte está muy fácil y no sé por qué no he dejado de cruzar los brazos. Ok. Esta parte está muy fácil realmente. Nada más tenemos que chocar contra el techo. Y pasar entre las espinas. Y llegar al siguiente. Y así sucesivamente. Ok. Este sí está un poco complicado. Tenemos que evitar tocar el primero. Solo tocar... Esos dos. Este. 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 Ok. Aquí nos tenemos que interpelar tres veces. Luego cuando pasamos acá, chocamos y ya está. Ok. Entonces ya nos vamos. Ah, ya duro lo de guardado. Ok. Esta parte está muy complicada. Tienen de... Poden estar muy atentos a... Los barriles. Es justo por eso odio los barriles. ¡Ah, mierda! ¡Ah, fuck! Ok. Nada, realmente no es por eso. Es por amnesia. Detar descenso. Igual gracias a PewDiePie por... A PewDiePie y Sam y Jericho. Unos usuarios de YouTube que... Me enseñaron esos videos. ¡Qué mamada! Como sea. Entonces... ¡Ah, mierda! Por eso les digo que tienen que estar bien atentos. Porque en esa parte es bien rápido. Entonces sí está algo... ¡Ah! Un poco complicado. De acuerdo. Aquí. Perfecto. Ok. Guardado. Word. Palabra. ¡Ah, fuck! Aquí sí está muy difícil, aunque ustedes no lo crean. Tenemos que... Mierda. Ya no... Ya ni me acordaba qué tenía que hacer. Eh... ¿Qué tenía que hacer aquí? Era... ¿Qué tenía que hacer aquí? Ah, sí. Ya me acordé. Aquí pasaban... ¡Ah, mierda! Pasaban, chocaban, se regresaban... ¡Aquí no era! ¡Ah! ¡Fuck! Ok. Esa parte está complicada. Ok. Es este. Luego es este. Luego es este. Luego usamos este y nos regresamos. Luego es este. Aquí. Y por... ¡Ah, mierda! ¿Quién era el último ese? Ok. Ok, saltamos. ¡Mierda! Ok. Como les dije, es primero el tercero a la derecha. Luego el penúltimo. Luego el primero. Y nos regresamos al primero. Ok. ¡Ah, mierda! Sí, bueno. Esta parte está un poco complicada. Bueno, la de arriba. Sí, ya sé. Sé muy controversial. Digo que sí y luego que no. Sí, no me hagan caso. Me escape del teletón. Este... Claro. Ok. Listo. Ok. Ahora aquí tenemos que correr. Porque es el líquido... Ah, fuck. Es el líquido rojo. ¿Se acuerdan? Vimos con el troll face. Ah, fuck. No. Como les... Como sabían era... Es malo este líquido y tenemos que evitarlo. Sí, bueno. Antes de que me muera, lo reinicio. Porque si lo reinicio antes de morir, entonces no me cuenta la muerte. Es más, ahorita debe llevar como unas 46 muertes. Vamos a ver. 51, ¿ven? No es mucho realmente. Ok, entonces. Lista. Mierda, no. I'm gonna kill the guy. Por cierto, estas últimas semanas no he subido ningún video. Ni a Face, ni a... Ajá, a Face. No he subido. Porque, este... He tenido problemas últimamente para poder grabar. Falta de tiempo y todo eso. Ay, hijo de puta. Y es justo por eso que acá no he subido videos. Además, las videos... Algunos videos ya los hice, pero no los he subido. Por ejemplo, el de... Happy Wheels. Deseo... Ahora se los estoy adelantando. Siguiente video es de Happy Wheels. Entonces... Sí, bueno, de acuerdo. ¡Ah, mierda! Ah, claro. ¡Ah, fuck! Esto es más difícil de lo que pensaba. Sí, bueno. Esta vez no está mi hermana conmigo. Porque tiene otros asuntos que atender. Por así decirlo. Ok. Ajá. Bien. Ahora, aquí... ¿Cómo era? Ah, ok. Sí, bueno. Como les dije, este juego ya lo jugué. No lo había acabado todavía. Eso de... Ah, es lo único, pero ya lo jugué. O sea, que ya sé qué hacer. En la mayoría de los niveles. ¡Mierda! Ok. Entonces, aquí saltamos. Aquí tenemos que bajar y agarrar este barril. Como acaban de ver. Antes de que me muriera. Ok. Adiós los niveles en los que te tienes que apurar. Es algo así como que mucha presión. ¡Mierda! Ah, fuck. Entonces subimos. Aquí. No, mierda, subí antes. Ah, yo di este juego. Por eso este juego sigue... Es... Por eso este juego se llama Wanna Kill The Guy. Porque... Te da ganas de matar a este tipo. Aquí sí no recuerdo cómo era. Me parece que es igual a uno. Sí, yo no. Entonces... Saltamos. Entonces... Ah, fuck. Ok. Salté a tiempo. Sí. No, mierda. Ah, se me trabó el juego. Espera un momento. Ok. Entonces... Ah, mierda. Ahora sí. Saltamos. De regreso. Corre. Ay, aquí ya no recuerdo cómo se hacía. Ah, mierda. Hijo de puta. Y lo peor es que te regresan desde el principio. O sea, qué pedo. Ah. Odio este juego realmente. Lo muero otra vez y ya le pauso al video hasta que lo pase. De cualquier forma es el mismo procedimiento. Entonces no tiene nada de malo. Más bien de difícil. Ok. Una vida más. Ok. Entonces, espera un momento. Ok. Entonces... Después de hacer tanto pedo acá, llegamos a esta pequeña parte. Bueno, aquí tenemos que saltar porque si no saltamos, entonces no vamos a poder pasar. De acuerdo. Ok. El juego dice que continuamos por esta parte. Pero hay algo que quiero ver de este lado. Entonces nos tenemos que ir de este lado. No hay nada por aquí, así que regresa. No me importa. Que no me escuchas. He dicho que no hay nada aquí. Que te calles. ¿Eres estúpido o tragas agua de mar? Regresa ahora, idiota. Oblígame. Sí, bueno, lo malo de esta parte es que si te mueres, te pasan desde el principio. ¿Hablas inglés o español en mi caso? Sí, pavo español. Ok. ¿Ves? Estás venido aquí para nada, así que ahora presionarte. No, a mí no me engañas. Mire por este lado. Sí, se ve que había algo. No, mierda, vete. Ok. No hay nada aquí, así que regresa. Sí, ya, cállate. Uy, casi me muero. Vas a ese hoyo, morirías instantáneamente. Claro, no me importa. Ok. Uy, llegué aquí a la primera. Eres un hijo de P. Claro. No te atrevas a meterte en mi cañón. Uy, lo hice a la primera, fantástico. Ok. Ahora verán por qué me voy a querer ir por acá. Porque aquí está. Bien, toma tu estúpido premio y ahora piérdete. Ok, vamos a ver qué es un goodie. Goodies. Tengo la cabeza de pico. Y la ginger head. Body. Misc. Wow. Fantástico. Wow es muy. Normal head. Tengo. Ok. Todavía no alcanzo. Entonces, vamos. Regresamos. Sí, bueno, por eso quería. Esta vez. Ahora. Ah, mierda. Ok. Ah, mierda. Listo. Ya acá. Fuck. Ok, creo que llevamos más de 20 minutos. Pero, a ver, espera un momento. Sí, bueno, como nos escuchábamos. 22 minutos, casi 23. Ah, no importa. Hay que hacer durar este video. Le voy a dar 45 minutos máximo. Ok, me parece que era en el tercero, mierda. Entonces, sí, es en el tercero. Ok, listo. Ahora aquí tenemos ir rápido y regresar. Ah, hijo de puta. Siempre se me olvida. Ah, en esta parte. Ah. 82, bien. Ah, no importa. Tengo tres monedas y tres... Ah, mojemas. Por así decirlo. Mierda. Sí, bueno, quiero tener el menú ahí abierto para andar viendo ciertas cosas. Fuck. Ah, la verga. Luego lo veo. Ajá. Está lloviendo sangre. Sí, eso es lo que se preguntan. Oh, mierda. Ok. ¿Estás aquí? ¿Si era aquí? Ay, si era aquí. Ok. ¿Estás aquí? Tenemos que tener... Uy, cuidado. Ya no se cabía aquí. Ah, sí. Tenemos que venirnos de ese lado. Ok. Si pisábamos esa parte de enmedia, nos caíamos hacia esa espina. Ok. Este es nuestro segundo jefe. El que les había dicho. Entonces, sí, me voy a tardar un poquito. Ese es el enemigo de Mario RPG. Por los que no lo conocen. Oh, hijo de tu puta madre. Ok, ya que te maté. Bueno, ya cuando lo matan, por así decirlo, les va a lanzar unos típulos bombas. Entonces, tienen que dejar su antorcha o lo que sea que... Oh, sí. Ah, mierda. Hijo de puta, qué tramposo eres. Bueno, yo siempre disparo al lince para tener cierta ventaja. Tiene cuatro tipos de ataques diferentes. Y cada uno tiene algo así como una tipo mejora. Ah, fuck. Seguro que está muy fácil nada más es irse y regresarse. Ah, listo. Ah, fuck. Como les dije, está muy fácil esto. Ahora, voy a poner la antorcha aquí porque si no me va a causar problemas. Ok, la tienen que aventar al mango. Luego, la agarran y se ponen acá. Como les dije, tienen como cierta mejora a sus ataques. Ok, este nada más son bolas gigantes y ya nada más los evitan y ya. Ok, este lo voy a poner acá. Ah, hijo de tu puta madre. Muere, perra. Ok, esta sí ya está más complicada. Por la cual me voy a tardar más. No, olvídalo. Ya la hice. Ah, hijo de tu puta madre. Ah, hijo de tu puta madre. Ah, mi antorcha. Sigue. Viva. Ajá. Un cual. Ay, adiós. Ah, hijo de tu puta madre. Bueno, en sí es fácil. Lo difícil es ya cuando lo vencen, cuando ya pasan a la tercera etapa. Ah, hijo de tu puta me pusiste la difícil. Ah, hijo de la mil puta. Ya que saben qué tienen que hacer, le voy a pausar el video y luego la continúo. Ah, la madre. Bueno, entonces ya en este estoy seguro de que ya voy a ganar. Entonces ya le puse el rano del video. Flama es mi peor enemigo. Ay, hijo de puta madre. No, ahora sí no me vas a ganar, perra. Ah, hijo de puta. Puta. Saben qué, hasta aquí llegó el video. Entonces, en el próximo video de I'm Wanna Kill The Guy. Que terminaremos el nivel 1. Entonces yo soy Diego y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.